y yo le había hecho grupo para limpieza y quiénes estaban ahí integrantes y me dijo es que miramos que ustedes se fueron para la casa y aquí me dijo está choco diana le dije yo pero a quién le tocaba hacer limpieza la semana pasada a quién le tocó a mí le dije yo y yo tampoco voy a hacer chulera de nadie le dije yo y incluso se lo dije a la vez y luego deshacieron el grupo y ya después yo dije para qué vamos a cumplir dando la vida y así de simple y sencillo yo hago aquí en la casa yo hago lo que pueda mientras haya tiempo y a veces le digo a la vez y porque no me gusta andar rogando a nadie pero no hay mucho churro pues si usted entonces pero mire usted imagina que en una casita así previamente se pelean por la limpieza y cuando ya la voy a hacer pasaba el día de la limpieza y a veces le dicen incluso hasta en la escuela que pasa eso que una de buen camarada le dice hey volviarte que me toca limpieza que es que me haces el paro de hacérmela y después el otro día te la hago yo que chingada que la recuperaba chiquita pero golosas pues sí pero imagínense entonces viene de la web me dijo que iba a comprar que no sé qué entonces viene yo le dije yo le digo cuánto va a ser lo mío y yo se lo voy a dar y cabal le mando porque yo quería comprar un mantel para la mesa porque era muy rara no nos creemos lo que me preocupa es cómo van a cuidar la casa por eso les recomiendo yo lo mejor que pueden hacer no si así no es que la casa va a ser más grande y ahí obviamente ahí tiene que barrerse trapearse todos los días y todo y así ustedes pues se olvidan de eso y ayudan a una persona más para darle trabajo así que vaya entonces que nos vamos nos quedamos qué bueno molly tenemos que alimentar a sus hijos no sea la mareada té hagas el responsable hola es que muy temprano le hiciste la clave albañil ahí vas a encontrar el meadero ya de chugas va a sentir la presión vine a donde almorzar nosotros aquí todavía nosotros estamos trabajando nosotros estamos chambeando que vida así que dani está esperando la de bailar y te están esperando clave clave están esperando tu chavo no puede sólo porque está apoyo aquí no queda sea no se quiera ser responsable a gladi de excepción de excepción de excepción a trabajar y hacer otra casa la madre es que te busque un reemplazo de pollo está casado está casado tiene hijos hasta le pregunto imagínese ya se informó primero la una y una ya me pasó un minuto este niño mire vaya vaya los demás pueden seguir descansando él sí me lo pone a trabajar por favor y hoy aquí va a tener este chucho negro chuga todos los días miren cuidándolo ahora le cuento el caso que acá se le va a caer con la quechuga está viendo la columna ay dios ya regamos tal vez lo hace por venganza fíjese y también nosotros vamos a hacer la sufrida es que vaya mire la cosa es pasiva fíjese que vaya ahora entró a la dieta la vez y entró la hueva y entró a la deis y hay la avi cuatro más entrarán a la dieta de nosotros para la presida la estricta la estricta a quien no era para ella la pidió para julio hija para julio si obvio pues si vaya entonces va le entraron ellos cuatro y le dijo yo a chugar chugar vos tendrías que entrarle también papayito mirate cómo estás 16 años de la plata toda la paz que le damos siempre va de hace como dos días se le viene diciendo la dieta y entonces no no yo no yo voy a seguir comiendo y que no sé qué que no sé cuánto va chivo va entonces dije yo va dije yo bromeando le dije yo y si ponemos una regla de que ningún gordo va a estar en el 4k sino que hasta que baje papi chugar y que salga del canal y que después entre va y entonces este después me ocurrió la mejor idea y dije yo y qué tal si mejor metemos al seco mientras papi chugar baja dele me dijo dele me dijo ah va chivo le dije yo entonces dije yo quien va a hablarle al seco yo voy si quiere me dijo ah vaya pues le dije yo y obviamente estando el seco ahí obviamente teníamos que meterlo va entonces pues si metimos el seco y él se sale hasta que o hasta que baje y todavía le dije cuando llegó el seco le dije chugar tener otra oportunidad entrar a la dieta si o no no me dijo no estoy entrando entonces seco bienvenido al 4k capricho capricho de a morir pero ahí que le haga huevos al capricho pues como dicen que el trabajo al baño es más fácil mire hola yo le dije contento el payaso confunda por la misma actitud y jajaja y este suyo camilo 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 camila y cuando lo vamos a comer porque por eso lo iban a matar y por eso yo lo compre 50 dólares y por él lo salvó la vida todo el 30 ya sin pensarlo y estos se cruzan con el peli huelle pa ajá bien bonito este pero hay un cacapón pero fíjese que ahorita está bonito mira bien bonito pero el problema es que ya cuando crece ya yo creo que ya se va a quedar feo no a menos que salga de alguna raza pequeña porque pablito si era bien bonito ya después hizo todo raro vaya osada ay y estos si duelen los cuernazos rascale los piojos si me golpea a mi le gustaba así ya porque el dice que tiene piojos la niña le rascaba así de no me acuerdo el dice que tiene piojos y como que habla la niña no la golpeaba ah es que es cierto mueve la pata hagan así si era vaya no le gusta más ya se ve ya se te va a tirar encima no es nada los ojos de la Nayeli no lo hago no me tan chiquito mi hija así cuando vos vengas este té un solo un solo paso lo va a pegar es que te quiero coger a vos gracias un buen un buen y quien los cuida Sirena? mi papi me dice yo no se como va a hacer pero deja ir ese cabro imagínese los vacos lo que terminó después de tener un montón de vacas como cuatro o dos vacas que siempre estuvo cuatro cuatro yo le compré una vaca pero ya no puede el ya por el dolor de rodillas esta bonita esta bonita no no pero es bonito va de adorno esta bonita aquí tengo una animalita así la compré toda raquita y acabo ya está chola yo le compré una vaca pero si chivo como ustedes la norma que su papá los cuida ellos dicen es mío y él anda para allá para acá y como a él le gusta andar esas cosas igual que la yénima cuando tiene gallina tienen que cuidarla a las niñas le toca cuidarla yo tengo y mi papá es de eso el bueno le gusta estar tranquilo él dice mejor prefiero que me compre una chiva y el barrio para abajo todo maniado no, mi papi él cuida la gallina dale dale, espéale esa mordida pero si, cuando ya están señores prefieren tener algún entretenimiento todo maniado, esta medio esta bueno, espéale la mordida ah pues uuuaaa cuadrátate pues le dice va a dar duro ese animal porque esta maniado de las patitas pues de maniado pues hija que me da miedo que voy a dar Molly, que no se meten en peleas de pareja jugando mira que jugando esta mordida para ver si, 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 si aquí en las patas no, en las patas si, en las patas molly no seas metida ay que bonito lia ay que bonita lia ya sabes que no esta veniendo bien que chulo va pues molly jajaja ya no le gusta la gladi cuando él vio que estaba comiando ahorita lo es bonito pero es cuando te vi con los pueblitos si es que le lleno 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 es que era en el acto pero como esto estaba trabajando en la computadora era en el acto pero imagino que ya pasó porque no dijo nada esta no normal lo vende a camilo cuanto quiere por el y porque no lo agarra a usted y lo meta ya con todos los demás no porque que van peli y estos van mira mira como le hace yo mira con la camara si hija no no ve el no esta viendo pero la camara si lo que pasa para que se pare y a comer la cobra o porque bien 50 dolares porque hoy le ahorro 50 lo que yo doy por mi perrito lo que no pierdo ay que bonito ay que bonito ay que bonito guapa la camila guapa la camila es que este es cabro si el es cabro es la de arrastrame al infierno pero eso creo que es dinero cuando ya siente que por atrás le va llegando no lo vayan a morder no lo vayan a morder no lo va a morder vale vamonos 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 ya van a ganar de venir a jugar con el cabrito y el no quiere jugar ahorita pero la mordida pero la molina es casadora moli vos te tienes que quedar aquí con los perritos mamá moli ya se me queda con sus hijos no se haga loca si hay que dejarlo dentro y esa es la negra va la negra quiere ir con nosotros quizás no la chucha no camina sirena entonces los vegetales que hay aquí y después nos vamos aquí y después nos vamos los vegetales vamos y después nos vamos vamos